Hermosas, buenos días, ¿cómo están? Espero ya estén bien. Hoy es 26 de febrero y aquí estoy, hermosas, empezando el día. Hoy me toca quimioterapia, hoy es martes y ya me voy. Voy a dejar a Judy y a mi mamita. Me va a hacer favor con las niñas. A ver cómo me va hoy, hermosas. Hoy voy a preguntar sobre la operación, a ver qué me dicen. Y voy a grabar ahí cuando me estén haciendo la quimio. Besos, gracias por su cariño, hermosos, hermosas. Nos vemos a ratito. Judy quiere saludar. ¡Hi! Estoy esperando que me pongan la quimio. Ya son las 10 y no me lo pongo. Voy a esperar mucho tiempo. Ya hay muchas personas. Estoy esperando. Ya me pusieron la quimio, hermosas. Fueron 5, 10 y más hoy. 5 bolsitas. Aquí estamos. Ya está. Y era mi pesada, pero aquí estamos. Esta parte. Ah, bien, bien. Always a blessing. ¿Cómo se siente bien? Ahora si llego a la casa, por favor. Pregunté sobre el cinema, y le dije... para no perder el cine... Yo quiero mucho ir a la vida. Ya... Ya... Yeah, ya, ya. Ya... Ya lo hago para que se ve más allá... Ya. Sí. Gracias. Estoy bien, fui a mi quimioterapia y pues, ay hermosas, no quería pero yo siento que debo decirles, hermosas, hermosos, primeramente quiero darles las gracias a Dios por todo. El es maravilloso, quiero darles las gracias a ustedes por sus oraciones, por sus palabras hermosas, disculpame por encerrarme aquí en el baño pero es que ven por todo lo que está pasando, no quiero que mis nenes pues exponerlos o, si voy a tratar de grabarlos pero solo como de aquí para arriba y espero y me entiendan, pero poco a poco, mañana es el cumpleaños de Judy pero tengo cosas que resolver. Ella quería su cumpleaños de Moana pero yo pienso que el sábado, el sábado le voy a partir su pastelito y... Mi mamita está dormida en su cuarto y los niños allá no quiero que me miren así ni hablar este... lo que tengo que decir... perdónenme porque los comentarios están desactivados, no los quiero activar porque hasta que se arregle lo de YouTube. Si ustedes quieren que yo activen los comentarios en este video díganme en el único video que están activados, no sé si YouTube me deja activarlos aquí, yo no quiero, no quiero este... o sea, causar, o sea, quisiera que me ayudaran eh... ayudándome a eliminar a los malos comentarios. Si pueden, hermosas, hermosos, por favor, ayúdenme a bloquearlos, a eliminar esos malos comentarios. Eh... yo los que veo, ya no les contesto, simplemente agarro, los bloqueo y los elimino. Eh... son personas, pues, que no tienen amor, su corazón no tienen vacío, no saben el sufrimiento que pasamos, las personas como nosotros. Veo que atacan mucho a mi hermano Rera Vlogs, eh... ahí les voy a dejar el link de él, hermosas, por si ustedes quieren apoyarlo, por favor, hermosas. Eh... él es un guerrero también, tiene su esposa, a sus niños. Si ustedes quieren apoyarlo, por favor, eh... visiten su canal, si les gusta, quédense. Necesita también de nuestro apoyo, de nuestras oraciones. Muchas personas hay que orar por todas las hermosas personas que estamos pasando por todas las enfermedades, porque hay muchas enfermedades, no es la única. Eh... ya, hermosas, este... perdónme, pero mis niños están tocándome la puerta y yo no quiero que me escuchen. Los malos comentarios no me afectan. Y cuando digo que alguien dijo esto, o alguien dijo, eh... algo, es porque yo quiero sacarlo, no es que me importe. Claro que no. Eh... ah... y voy a decir esto, hay una persona que dijo, Judicita, ya me cae mal, porque está tanto quejándose y quejándose de los malos comentarios, ya, me cayó mal, ya. Está bien, hermosa, si te caigo mal, perdóname, no soy perfecta, tengo muchos errores y yo me gusta sacar lo que yo siento y... solo Dios, yo y la persona que están aquí cerca de mí, mi mamá, saben lo que yo estoy sufriendo. Personas que me juzgan, hay personas que... se dedican a ver solo lo que hay fuera. Apenas acabo de tener mi quimioterapia. No se imaginan el dolor que siento en mi seno. Me pusieron cinco bolsitas. Eh... bueno... Solo Dios sabe lo que yo siento y... y ustedes, los que están pasando por esto, yo sé que me van a entender, que a veces las personas nos juzgan, no nos entienden, piensan que estamos chiqueados o que estamos muy... que no... estamos como... muy débiles, como que muy... como que muy aniñados, pero no es eso. Nuestro... nuestras defensas están muy bajas. Por cualquier cosa se llora, por cualquier cosa se sufre. Y yo, a pesar de eso, a veces soy bien fuerte y ando de pie, pero no siempre juzgan la apariencia. No, no miran, no. A pesar de eso, ella anda de pie. Voy a dejar eso. Me dolió, pero... Ahorita siento un dolor de hueso terrible. Eh... mi cuerpo como si... si yo se fuera a ir mi seno, hermosa. Perdónenme. Perdónenme. Por favor, perdónenme. No quiero que mi mamá me mire así tampoco. Sé que... lo que les voy a decir, van a decir que es mi culpa. Las malas noticias, hay malas noticias. Y... sí me siento culpable. Pero a la vez... digo... bueno, les voy a explicar, voy a ir al grano. No quiero darle tanta vuelta al asunto. Le dije a la doctora lo que pasaba con mi seno. Le conté de esto, le conté las bolitas pequeñas que me están cediendo aquí. Le encené mi seno y me dijo que... el seno a veces del tumor sale por fuera. Y ahí ya no se puede hacer mucho porque... no sé si han visto que hay personas que... guerreras que ya el tumor se les sale. Y ya no hay mucho que hacer. Y todo por fallar a cuatro quim... varias quimioterapias. Un mes. Pasé por los problemas y yo no... por eso yo no les quería decir. Mis amigas, mis hermanas me decían, cuéntanos qué te pasa. Y lo dije. Pero ellas son diferentes. Hay personas que lo toman como si yo quiero causar lástima. Se los juro que no es eso. Quiero desahogarme porque para mí ustedes son mis amigas. Y mi familia, cuando yo conté lo que estuve pasando con lo del apartamento, nunca dije necesito ayuda. Nunca dije mándenme esto. Jamás, hermosas. Solo se los conté. Yo sola estoy arreglando eso y bendito Dios ya poco a poco estoy saliendo. Pero yo... Dios me sostiene y yo ando dando las vueltas. No estoy acostada, hermosas. hermosos. Yo... perdí esas quimioterapias. Tenía que ir a corte. Tenía que ir a arreglar todos esos problemas. En ese entonces que mi mamá todavía no llegaba. Y yo tenía que hacerlo. Si yo no iba... Ustedes saben cómo es aquí en Estados Unidos. Tengo que ver por el techo de mis hijos. Si yo no lo hago y no tenía familia, nadie lo iba a hacer por mí. Y fallé esas. Y en lo que yo fallé, el suelo empezaba a crecer, a crecer. Y ahorita está a punto de explotar. De abrirse la piel. Lo que me dijeron. Que está a punto de abrirse la piel. Es la mala noticia. Y a veces la carne puede salir por fuera. Y cuando eso sale, sale un olor muy fuerte. Que nadie se va a querer acercar a mí. Y... Llévenme sus oraciones, amiga. Por favor, amigos. Fue una... Algo que a veces yo misma me echo la culpa. Pero Dios sabe por qué hacen las cosas. Pero tampoco le tengo que dejar todo él. Ahora que sabe mi mamá aquí, pues voy a tratar de no faltar a la quimio. Y cuando ella se vaya, voy a ver la manera de... Porque... Voy a volver a empezar el tratamiento. Se me va a volver a caer mi pelo. Eso no importa. Que la belleza se lleve aquí. Voy a volver a tomar mis cejas. Todo. A empezar de nuevo el tratamiento para que el seno vuelva a bajar. En ese tratamiento que me ponían para bajar el seno, cuando me hicieron el PET scan, apareció que el cáncer se había bajado y había quedado como estabilizado, como dormido. Y la oncóloga quitó un... Uno del... Un tratamiento que me... Que me ayudaba a bajar el seno y me dijo que por eso me iban a operar los ovarios. Y de ahí ya no iba a tener más quimios. No iba a haber más quimios. Y entonces... Cuando de la operación, yo dije que... ¿Se acuerdan que yo les pregunté a ustedes? Y ya después me empezaron a llegar los problemas. Se pospuso como dos semanas, dos, tres veces la operación. Si yo no me movía, ahorita estuviera en la calle, estuviera... Hubieran pasado varias cosas y no quiero decir, pero solo Dios sabe todo lo que yo he pasado y que por qué falté. Ahora me dijo que tiene miedo que haya regresado el cáncer y no sabe lo que pasa. Me mandó a hacer otro cascan para el 18 de marzo. Cascan no pescan, un cascan. Es como que es... El pescan es como más profundo, pero lo que me van a hacer es un cascan de cuerpo completo para ver esta bolita. Irene, no sé si alcanza a ver. Este glánguez que está inflamado. Y cuando un glánguez inflama es porque el cáncer va creciendo. Me callo como... Sentí... Más pesado porque yo digo, ya la libré. Ya la libré y ahora me dicen eso. Fue como si me hubieran echado... Me piden shock. Y no debo de faltar ninguna quimio. Siembrando toda tontada, toda ida. Veinte quimioterapias. Bendito Dios que solo me da un poco de asco, pero no me da vómito. Bendito mi Padre Celestial, para él ser la lor y la honra. Porque sin él, yo no estaría aquí. Yo sé que fallé y no fui a esas quimioterapias. Y por eso me volví a crecer, porque me quitaron ese tratamiento que hacían que bajara mi seno. Y ahora me lo van a volver a poner, pero... La consecuencia es que voy a volver a tomar mi pelo. Serán otros tres meses más de quimioterapia. Y yo les quería contar. Porque me preguntan y yo sé que si yo empecé esto, necesito contarles todo. Me siento... A la vez, hay una hermosa noticia. Pero no les puedo decir, hermosa. Quiero que ya pasando todo esto, hay una hermosa noticia. Que para mí es algo muy bonito, pero no se las puedo decir, porque no sé si se vaya a hacer. Se los voy a contar ya que pase. Una noticia muy bonita. Se los dejo a Dios en sus manos. Si él decide que se haga, se va a hacer. Pero no lo quiero decir, hermosas. Perdónenme, pero no lo puedo decir. Las amo, los amo mucho. Esa era la mala noticia que me dieron. El seno está a punto de abrirse. Y me dijo la doctora que no falte. Por favor, Judith, no faltes a ninguna quimioterapia. Ya está tu mamita ahí. Cambia las fechas de lo que tengas que cambiar. Pero por nada pierdas tu quimioterapia. Me entendió. Le expliqué todo lo que pasé. Te entiendo. Te entiendo. Y me dijo, yo te entiendo. Y ella me entendió, hermosa. Hay otra muchacha grandota que se llama... Va en el Lincoln, un hospital que me tratan tan bien, con cariño. De verdad es que... Besos al personal tan hermoso de Lincoln, hospital Lincoln. Una muchacha ahí me dijo, yo te entiendo. Me apoyó. Ella es una grandota. Se llama Giselle. Es bien linda persona. Habla con tanto cariño. Dice, yo entiendo lo que pasaste. Yo le expliqué todo. Pero trata de no faltar a tus quimios. Dice, trata. Ya está mi mamita aquí. Ya no voy a faltar. Ella se va a principios de abril. Pero ya estoy buscando a alguien que me apoye. Pues le voy a pagar. Para que me ayude cuando... Yo voy a mis quimios que me ayude a cuidar a los nenes. Y... Ando jugando, hermosa. Y era eso, hermosa. No sé si me vayan a entender. Miren, hermosa. Se los juro que ando... En otro mundo. Les estoy hablando con ustedes, pero me siento en el limbo. No... Me siento yo. Eh... Con un dolor de hueso. Aún... No tengo hambre. Eh... Mi mamá ahorita me... Me dio de comer. Ella me... Me dio... Me hizo fruta. Este que diga verdura. Eh... Así, aunque sea cruda. Eh... Agua. Ya no me... No me da nada. Que tenga grasa. Todo. Natural. Orgánico. Eh... Por... Gracias a Dios. Por mi mamá. Que yo comí. Si no, ya no como, hermosa. A veces digo... Tirar la toalla. Y no me acuesto en todo el día. A pesar de la quimio... Aquí ando. Aquí ando, hermosa. Es positivismo. Eh... Ay... Andan peleando. Positivismo. Y ya saben, el bailecito mío. El bailecito pasado. Arriba ese ánimo. Arriba ese ánimo. Arriba ese ánimo. Hermosa mujer. No pierdas ese ánimo preciosa. Eres una princesa para Dios. Y bailes mucho. Nada de faltar a las quimios. Nada. Nada de muestras. Tengo que... Dorme ánimo. Si me tocaran... Estoy caliente, 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 caliente. Todo mi cuerpo. Caliente. Se van peleando. Mis huesos me duelen. Tengo... Un frío horrible. Eh... Y mi cuerpo caliente. Cuando salgo afuera no soporto el frío. Es algo horrible, hermosa. No sé. Me pusieron cinco bolsitas de químicos. Oren por mí, amigos y amigos. Tal vez yo soy la culpable de todo esto, de que vuelva a empezar. Voy a volver a empezar el tratamiento. Pero... Bueno, ya ni decirlo. Si yo no daba estas vueltas... No sé qué hubiera pasado. Mi mamá está dormida y por eso es que aproveché para hacer el video. Eh... Eh... Me siento mal, hermosa. Me siento en otro mundo. Me siento en el limbo. Lo y gracias a Dios que mi mamá está aquí. Si no yo, yo ni comiera. Me dice, hija vete a acostar, pero no puedo. Si yo me acuesto, siento que ya no me voy a levantar. Ahorita salí... Con este frío salí afuera. Un frío terrible. Y digo, mami, no. Si yo me acuesto, ya no me levanto. Si yo me acuesto... Mi cuerpo se... Enchocha más. Se tiende más a la cama y... Prefiero andar de pie. Aunque mi cuerpo no lo aguante, me duela. Porque mis nenes no me miran mal. Y, hermosos guerreros, guerreras, arriba se ánimo. Eh... Todo es posible. Como el canto. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas. Muévanse, 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 muévanse. Tú le dirías a las montañas. Muévanse, muévanse, muévanse. Muévanse, 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 muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Muévanse, muévanse, muévanse. Dios es maravilloso y la fe es muy poderosa. La oración... Dios es maravilloso, hermosa Para las 20 quimioterapias que llevo Y yo estoy aquí Muchas personas me dicen que Tú no estás enferma Pero no saben, por dentro me estoy muriendo Dolores Sensaciones Feras Pero gracias a mi padre que me mantiene este semblante Porque es el brillo de él Yo sé que no soy perfecta Pero él está conmigo Yo lo siento Él no me ha abandonado Yo lo siento Y me desahogo Me dicen que no llore Hay personas Que me dicen que yo no llore Que estoy causando lástima Pero yo Siento que tengo Que ustedes son mi familia Y hay personas muy buenas Muy sinceras Y con un corazón hermoso Pero hay personas a veces que Que mi ser Que mi persona Mi voz Mis ojos Mi cara Les molesta Mi existir Les molesta Si Dios me tiene aquí Es por un propósito Y perdónenme A las personas que le molestan Mi existir Si estoy aquí Es porque Dios quiere Los amo Las amo mucho Quería platicarles un poco De lo De lo que pasó en la quimio Que no grabé mucho Al principio grabé Tengo frío hermosa Si yo hubiera Aceptado la operación En ese mismo día Me hubieran quitado la quimio Ya no me hubieran dado Y ya me hubieran operado Pero una Persona me dijo que No me operara Porque Me iba a sentir vacía Que ya no me iba a sentir mujer No una Varias personas Me dio miedo Me arrepiento Me ven sonriendo Afuera Saludo Pero por dentro Me estoy muriendo Agradezco a las personas Que de verdad Me ofrecen Esa amistad Y ese cariño sincero Que me entienden Personas tan buenas Que me dicen Yudi Yo te entiendo No te preocupes Tranquila Y yo con eso me quedo Y enciniendo un brillo En mi corazón Es algo horrible Hermosa Es que no le deseo a nadie Que nadie me pase por esto Quisiera seguir hablando Pero Yo no quiero No quiero que me vean así Quería desahogarme No quería llorar Ya me desahogé No quiero que mamá Vea llorar Ya le lloré A mi padre hermoso Yo sé que él me escucha Me siento mal Mi cuerpo Siento que se me quiebra En pedazos No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir Hermoso He luchado Y fallé Fallé hermosos Hermosos Ya me voy a despedir Mis nenas ya están llorando Las quiero mucho Perdónenme Quería desahogarme Y no para causar lástima Yo sé que hay personas Bien buenas Y Quiero dejar activados Los comentarios Me escriben en el video Donde están activados Si ustedes quieren escribir aquí Lo voy a hacer Mándenme Pónganme un comentario En aquel video Por favor Si ustedes Los invito Que vayan a visitar A mi hermano Herrera Vlogs Por favor Hermosas Gracias por todo su cariño Por todo su apoyo Créanme que no No estoy pidiendo Ayuda No estoy pidiendo Simplemente palabras Palabras Hermosas Me llenan de luz Se los juro Hermosas Hermosos Esas palabras Me llenan de luz Y vuelvo a brillar Gracias Perdonenme por esto Pero necesitaba contárselos Y No quería Que ellos me escucharan Ni mi mamá No sé si ella vaya a ver el video Ojalá y no lo mire Los amo Las amo Recuerden Que siempre los voy a tener aquí en mi corazón Y me viviré agradecida con Dios Kenia Un beso para Kenia Consuelo Carla Mayrita Hermosa Muchos besos Hortensia Vlogs Que me llamó Aquella vez El mero 14 de febrero Gracias Son personas Maravillosas Que Dios me las bendiga Lily En Oklahoma También Una familia De Nueva York José y Lupe Vlogs Los herreros Los hermanos herreros Vlogs Silvia en tu vida Fátima Hermosa Muchas personas Ustedes Amigas Que me escriben Amigos Los amo Las amo Todos son mis ángeles Mi familia Me despido Espero salir victoriosa No sé cuál sea la voluntad de Dios Pero yo voy a seguir luchando Los amo Las amo mucho Gracias por todo Y Mañana Tengo que ir a resolver un problema Bueno Más o menos Ustedes ya saben Pero tengo que ir Mañana Primeramente Dios Hoy me siento Me sentía bien Y estaba un frío terrible Pero mañana voy a ir Y aunque vaya Aunque me sienta Mal Tengo que ir Los amo Los amo Arriba Se animó Arriba Se animó Ya me han echado ese bailecito Besos Los amo Los amo mucho Bye En el año Los amo Los amo Los amo En el año Los amo Y Los amo No te abans No te abans Gracias por ver Gracias. Gracias. Gracias.